Bueno, listo por el ataque, una vez más. Voy aquí embultado este día. Por aquí andan unas ardillitas, así que veámoslas. Hay ardilla. Este ha sido un día bastante nublado. Amaneció y estaba lloviznando y una de las cosas que se ven usualmente cuando eso pasa, son las famosas garreadoras. Comenten ahí cuánto se vieron en medio de una de estas manadas de hormigas que sí que muerden bien rico y que ya se llevan todo lo que hay en azupas y llevan una por esperanza. Saben que siempre me he preguntado en qué lugar viven las garreadoras. Ese tipo de hormigas, yo nunca les he visto una cueva. Siempre las he visto atacando así en el campo y han pasado hasta por mi casa. Solo que ellas, como les digo, van matando y echándose al lomo todo lo que hayan. Sean chacuates, cien pies, cucarachas, todo aquello que pueden agarrar. Otro tipo de hormigas no las perdonan. Y pues a uno también lo pueden morder. Dicen por ahí que el perro es el mejor amigo del hombre. Otros dicen que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el que le roba a la mujer. Habría que ver, ¿no? Creo que ustedes y yo somos testigos de la fidelidad de un perro. Ellos podrían atacar a alguien que intente hacernos daño, dar su vida. Muchos casos hay de esos, que un perro da la vida por su amo. Y pues, esta fidelidad se debe a tres factores. Entonces, uno podría hacer esa dependencia de cariño, porque el perro encuentra una fuente de cariño en su amo. Y pues ahí donde él recibe más cariño, ahí es donde él se queda. La otra podrá ser que este perro encuentra una fuente de alimento. Entonces, la persona que le da comida, ya el perrito le toma ese cariño. Y pues, ahí ven ustedes a Buddy. ¿Dónde anda Buddy? Buddy, ahí está. Él siempre va a pedirme comida a mí. Firulay se ha hecho rebelde, no ha venido. Pero, la más importante de las razones, que algunos podrían estar de acuerdo, otros no. Pero dicen que el perro no te ve tanto como otro ser humano, sino que te ve como parte de una manada. Que por su genética, estos animales, al ser descendientes de los lobos, tienden a hacer manada, pues. Entonces, lo consideran a uno parte de su manada. Pero este perro me lo regalaron en Santa Ana. Al igual que, al igual que Buddy. Quiero contarles que por todas esas alturas pasó volando el dron el otro día. Y, me dijeron que les gustaría ver más imágenes. O sea, un video más largo. Con el dron, entonces. Como usted lo pidió, se lo voy a traer. Aquí donde ven ustedes, voy en medio de este flor amarilla. Mucha abeja. Hay bastantes abejas de esas extranjeras que le dicen. Recogiendo ya, pues, su miel. Bueno, ya hemos llegado a la cima. Este animal, suelo sentarse, vino ya. Hidratación, Buddy, hidratación. Bueno, hoy viene a fumigar un poco. Pero, principalmente, va a ser otro el trabajo que vamos a hacer. Va a ser bolatonear, le llamamos. Y eso es ponerle un poco de, de un veneno granuladito. Le vamos a poner al, a, ¿cómo se llama? El cojollo de la milta. Para que el gusano muera. Hola, hola. Hola, ¿por qué tan sola? ¿Qué tal ya? Ya casi lo cubre a la milta. Ya casi. Se pega unos grandes estirones. Sí, de repente. Si no viene uno, ya la vean diferente. Cierto. Sí. Ahí anda Ronnie e Iván. Estamos con todo. Con todo el power, va Ronnie. Sí. Revisándole el cojollo. Ahí andamos. Estás echando comida. Para que engorde. Sí. Están muy flaquitos. Ahí está. Ahí está. Está mal con un mascarado. Eso lo vemos ahí como que es escorpio. No, está bien. Yo ahí traigo la mía también. Sí. Solo los ojos se tapen. Y nunca lo conocen. Y vamos boletoneando para el mundo. Lo que pasa es que a este gusanito, si no se le echa el boletón, cuando está en el cojollo, después se pasa para el elote, ¿verdad? Sí. Y al pasarse para el elote, ya cuando sacamos la cosecha, sale el maíz averiado, picado. Es que el gusano se ha metido hasta el fondo. Así que, señores, esta es cuestión ya de días. Vean la altura. Todos los que han seguido el proceso de este maizal, saben que anduvimos cortando el monte, ¿verdad, Iván? Sí. La mesa. Sí. Luego fumigando, luego sembramos con los rabies boys. Y falta una abonada también. Y falta que le abonemos una vez. Sí. El sulfato le hace falta. Sí. Y después, solo esperar los elotes que hay, ¿verdad? Sí, también y a prepararlos para el maicillo también, porque... Ajá, pero ese sería el otro cultivo. Sí. Porque en estos surcos va a ir el maicillo, o sea, sorco, va a ir aquí en el... Bueno, entonces ahí estamos. Bueno, ahora queremos bajar unos gusanos que están aquí arriba, porque queremos mostrarles. Son de los que pican, ¿verdad, Iván? Sí. Más que todo queman. La rama, la verdad, aquí hay. Va a pasar la de Miguelito. La rama, la rama, la rama. La rama, la rama. La rama, la rama. Agarra la voz, chiquita. Va a tener palo. ¿Ale, ¿ahle está? No, está. Mira, chiquita. Sí. Sí. Ay, lo vi. Vámonos, Ronnie. ¿Qué está, amigo? ¿Por qué, amigo? Número. Chichicaste. ¿Qué? Número chichigua. Este palo es la urecia y que he hecho unas frutas. Es algo raro, para ver, Ronnie. A topar en la piel a una bolada. Y estas cosas, hombre. Si no lo puedo quebrar. Un bejujo, no. Ahí está. Soldado ya. Mirre. A ver, allí. Déjenos en sus comentarios alguna vez lo ha quemado uno de estos cuétanos. Miren, qué chulo. Vamos a entrevistar a Ronnie. Ronnie, ¿ya lo han quemado de estos? Una vez me he quemado de una vez. En el mero brazo. ¿Cómo sintió? Bien bueno. Buenísimo. Aquí en la braza me había pasado en el cuello. Y este, de los pajaritos que les dicen, ¿no los conoce? Antes solo había oído mentales, pero dicen que dejan también bien rícolas. Dicen que pica a Honduras. Pica a uno. No, pues no quitémoslo ya. Cuando lo podemos ir a dejar por ahí, trabado en un cerco. Ah, Iván, no le preguntamos. Iván, se han quemado de estos. Sí, varias veces así. Siempre andando en la milpa. Sí, ¿verdad? Sí. De repente se entiende uno. Qué mon. Y las ropas a la traspasan. ¿Es cierto? Sí. Están doblando uno ahí. Es que como esos pelos, esos pelos que ven ahí ustedes. Sí, sí, no. Me va, me va, me va, me va, me va. Ahora vamos a cambiar de rol. Vamos a fumigar. Y que listo, tenemos bomba, agua con lavatorio de nalga de coyote. Jimmy, 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 todo el poder. Y vamos otra vez. Bueno, un día bastante soleado. Bastante calor, diría yo. Aquí andamos haciendo que la producción de lotes de maíz sea la más efectiva. Ahora ya es un poco más difícil fumigar. Ya con el maizal más grande ya se complica un poquito más. Pero no pasa nada. Aquí vamos. Ya es poco lo que falta. Bueno, por acá ya es la una de la tarde. Ya he terminado de fumigar. Lo de volatonear me quedó como la mitad. Nos quedó más bien. Pero es hora de ir por un descanso a casa. Así que gracias por haberme acompañado en este video. Saludos cordiales. Saludos a todas esas bellas familias. Familia Mayen que nos ve en Canadá. Y bueno, cada uno de ustedes que deja su comentario, su like. Y que se entretiene. Y que quiere comerse un elote de los que va a salir de acá. Invitados. Así que yo no les voy a negar un elote. Más si quieren. Tres cada uno. Elotes locos. Atol de elote. Tamalitos. Bueno, nos vemos al ratito. Cuídense mucho. Bendiciones.